Muy buenas a todos, soy Mariachi, bienvenidos a otro capítulo de este Octopath Traveler Estamos aquí en Badó Riviera para ver si finiquitamos la historia de Olberic, así que vamos a darle Este es el pueblo, vamos a buscar la posada, pero antes vamos a entrar aquí A ver si nos venden algo realmente espectacular Esta va a ser que no Saque físico Una lanza Ya tengo una, un escudo No, pues no hay nada que nos llame la atención Así que vamos a buscar la posada, en algún lado estará Pues no Esta va a dormir No voy a ir aquí, siempre se me escapa Escucha una historia La historia hasta ahora En Thermalia, Olberic se encontró con Erhard Era allí donde su antiguo compañero había buscado expiar sus pecados Los dos se batieron en duelo y de ese modo se reveló la verdad El jeal le habló a Olberic acerca de Werner, un antiguo mercenario que había orquestado la caída de Cuernoburgo Tal bien no es demasiado peligroso para este mundo Lo detendré, debo hacerlo Olberic sabe, al fin, por qué empuña su espada Empuña su espada para proteger a los demás Al llegar a Valdo Riviera, el aire estaba impregnado de miedo e inquietud ¿Dónde vais? Si queréis entrar a la ciudad, ponedos a la cola y esperad como el resto de preveños ¿Cola? Disculpe Un caballero, supongo A menos que juzguen mal vuestro atuendo y acento Decidme, señor, ¿qué os trae a esta ciudad? Estoy buscando nombre Entiendo que es vuestra primera visita, así que permitidme un consejo Os interesa deslizar algunas hojas en las manos de los guardias ¿Se paga un peaje? No es un peaje exactamente, veréis, el señor de este lugar ¿Eh? ¿Qué decís de un peaje? Jamás oí cosa parecida Cierra la boca ¿Y qué es el polvo de oro en el jugón? Eres contrabandista, ¿eh? ¿Qué? Eso no es mío, lo juro, sobra tu madre y madre Eso disoló Alfred, pero si quieres un consejo Te sugiero que confieses tus delitos a la larga, será mejor para ti Ya me entiendes Y por eso, buen señor, es por lo que debéis tener listas unas monedas Pero la ley... Esos hombres son la ley aquí Lamento decir que su dominio es absoluto Sin duda, ese polvo de oro no da más que cobre tintado Puesto ahí por el mismo guardia Desafiarlos es peligroso Y resulta muy fácil encontrar un pretexto para arrojar a alguien a la mazmorra ¿Nadie les censura sus felonías? Yo no, desde luego Yo hago exactamente lo que me dicen Y vos, deberíais hacer lo mismo Aquí, los castigos son rápidos y severos para quienes quebrantan la ley Y para quienes no lo hacen Un puñado de hojas, señor Eso, os recomiendo Cuantas más, mejor Solo luego, para que ese pobre viajero posee astucia y medios para dar a los soldados lo que buscan Si no... ¿Y qué es, señor, de este lugar? ¿No hace nada para impedir este enredo? Por el contrario, lo estimula ¿Venéis? Desde que el señor Werner lleva al poder ¡Oh! ¡Eh! ¡Basta, hecha echada! ¡Muévete! Sí, señor Os pido mil perdones Es mi turno Tal vez nos encontremos dentro Sí Werner es el señor Por los dioses ¿Qué ha pasado aquí? Siguiente Otro vagabundo tiñoso Y bien, veamos la basura que escondes en esa bolsa ¿Bastará con esto? Este las pesca al vuelo Sigue así y tira bien en esta ciudad, amigo ¿Puedo haceros una pregunta, buen señor? Es sobre ese tal Werner ¿Eh? Para los de tu estofa Es el señor Werner ¿Qué asuntos puedes tener tú con su merced? No Ningún asunto, amigo Tan solo me preguntaba ¿Qué clase de hombre es el señor Werner? Bueno, es una bendita maravilla ¿De acuerdo? Lo mejor ¿Qué ha ocurrido en esta ciudad? Pregunta cualquiera Todos te lo dirán Ya lo sabes, ¿vale? Y ahora lárgate Tengo trabajo ¡Ay, sí! Con vuestro permiso Había miedo En sus ojos Un capitán mercenario Convertido en señor de provincias Este Werner Avedrado En sociedad El pueblo está agitado Lo que era de esperar Al ver el comportamiento De los encargados Del orden público Aún así No será fácil Llegar hasta Werner Un enemigo difícil Eso seguro Si alguna vez Necesité la seguridad De un orito Ese momento es ahora Entonces Es una suerte Que esté aquí Y resulta Que he estado reflexionando Un régimen tiránico Como este Solo puede fomentar El descontento Sugiero que busques A las víctimas Encuéntralos oprimidos A aquellos que han sufrido más Te dirán Lo que necesitas saber Ya veo Seguiré tu consejo ¿Ah, sí? Confiré tus conocimientos Y perspicacia Si no No te habría preguntado Vaya Es un honor Poder ser de utilidad ¿Qué es esto? ¿No has visto nunca Una guerra? Es para la quema De su señoría Una vez al mes Se atan A las estacas Algunos míseros infieles Y arden Por sus pecados Cuatro este mes Cuatro el mes anterior Y cuatro Que habrá el mes siguiente Es la ley De esta tierra Cuando su señoría lanzó El edicto Se quemaban bandidos Y bribones Para decir verdad Mucha gente se alegraba De que recibieran su merecido Pero con el paso del tiempo Su señoría se quedó Sin felones Que alimentaban la hoguera Pronto estuvo quemando Veodos y mendigos Y otras gentes Cuyo único delito Era su aspecto lamentable O gaño La estaca puede ser El destino de cualquiera Sin más razón Que el deseo de su señoría Se explicaría El pesado Manto de opresión Que pende sobre este lugar Nadie sabe Quién podrá Con esa suerte Por eso Nos deslizamos Como ratones Intentando pasar Desapercibidos La semana pasada Los incautos valientes Intentaron escapar Pero eso los hizo Culpables A los ojos De su señoría Y adivinas Quién fue a la hoguera Al acabar ese mes En fin Viajero Ahora conoces La clase de lugar Al que has venido a parar Mi consejo Es que termines Tus asuntos Y sigas tu camino En cuanto puedas Y ahora Si me disculpas Te elita Como las gasta En este pueblo Menuda canallada Quemara la gente En la hoguera Ese maldito Werner Trata la vida De la gente Como si fuera Leña Dime al fin ¿Valoras más Una vida humana Que la leña? ¿Pero qué dices? He arrebatado Más vidas De las que puedo recordar Y siempre me he dicho Que no importaba Que eran insignificantes Las cosas De las que estamos hechos Nuestra carne y sangre Son frágiles No tardan En convertirse en polvo No quiero ponerme poético Pero creo que el fuego En la vida De nuestros cuerpos Se enfría Demasiado pronto Cuando le doy medicina A la gente Intenta mantener vivo Ese fuego Que si valorar la vida Pues claro que sí Que si valorar la vida Pues claro que sí Y tú También deberías Por supuesto A veces en mi trabajo Un hombre puede confundirse Y olvidar lo que es importante Por eso te lo he preguntado Para recordármelo Muchas gracias Por estar aquí al fin Siempre que se te empiece A olvidar lo que importa Tú hola conmigo ¿Vale? No, por ahí no va a ser ¿Dónde? No, por aquí Tú, te lo tienes abrazado ¿Qué estás haciendo aquí? Escucha amigo No me has visto ¿De acuerdo? Está ahí No puede ir muy lejos Sigue buscando Pronto encontraremos A ese maldito traidor Eh tú ¿Has visto a alguien sospechoso por aquí? Corría por su vida Seguramente ¿Sospechoso? Un rebelde Un hombre que tramaba Oscuros planes Contra su mismísima señoría Parece un hombre peligroso Vi a alguien sospechoso Corriendo a toda prisa En aquella dirección Va a ser él Vamos al lado Hemos de acorrarle A esa rata Ya se fueron Puedes esperar tranquilo Que los dios Esté bendiga El señor Dime ¿Por qué van tras de ti? No sabría decirlo Dijaros que eras un rebelde Que conspirabas contra el señor Una resistencia organizada Me ayudaría A acercarme a Werner Escucha Vine aquí en busca de él De ese Werner ¿Hay otros que luchan Por tu causa? Si tenéis un líder Te lo hago que me lleves con él Por las malas de los dioses ¿Estás desquiciado? No puedo presentar A extraños que apenas conozco Pues deja que te hable De más de mí Se maneja una espada Para empezar Eso se deja ver Tienes ese talante Pero Que me aspen Esto no es algo Que pueda decir yo Bien, escucha Se me ocurre un plan Has de probar Que sabes usar Esa espada tuya Hay un hombre en la ciudad Que lleva un gorro rojo Es de los nuestros El más fuerte Si puedes vencerle Te presentará el jefe ¿Estás de acuerdo? As you wish Si es venester Lo haré Pero has de prometerme algo Si pierdes Actuarás con discripción Y no volverás aquí jamás I see Tienes mi palabra Me adelantaré A advertirle Búscame Cuando estés preparado ¿Dónde estás? Rey Vamos a ver El cofre ¿No? Vamos a ver Vamos a ver ¿Es ese? Ese es Quiero ver si voy a usar Esa espada suya Voy a cuando quieras Que sea un combate justo A las armas Parece fuerte Pero eso lo va a estar Muy fuerte Pues no sé Como tengo la vida La verdad Debería muy mal Estoy jodido de Porque este es bueno Pero tengo un poco más. hostia soldado hostia soldado y demás no, no, no que cabre si ah, me lo voy a quitar ya que estamos no, 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 no y demás que haga ya mucho y demás ahora la batalla es una verdad la batalla es una verdad de la maldad la maldad la maldad No le queda mucha vida ya. Vamos hombre, el tío canso. Ya está. No me cabe duda de su fuerza. He cumplido mi parte, ahora es tu turno. Quiero ver a vuestro líder ahora. Un trato es un trato. A propósito, mi nombre es Ricky. Ven, te llevaré a la guardia. Un trato es un trato. Jefe, hay alguien a quien tal vez queráis conocer. Bien conocido. ¿Eso he oído? Bienvenido, señor. Podéis llamarme Harald. Tengo entendido que sois Sir Olberic. ¿Qué? ¿Cómo sabéis mi nombre? Me llegaron nuevas de vuestras hazañas en Thermalia hace tiempo. El Capitán Bale y yo conversamos con frecuencia. Es un buen hombre. Pero si me disculpáis iré directo al grano. Necesito conocer cuanto sepáis sobre el señor Werner. Naturalmente, pero tal vez me haríais antes el honor de explicar qué asunto tenéis con él. ¿Un antiguo Capitán mercenario? Sí, Werner lo es, sin duda. Como me suele decir, conoce a tu enemigo. Baste con decir que me he tomado un gran interés en el pasado de ese hombre. ¿Sois prudente? Werner presume de Sara Azul. Pero un examen cuidadoso revela que los títulos que ostentan fueron comprados con oro. Acusó al anterior señor de estas tierras del atrocinio y pillaje. Y con eso ganó el apoyo de Burgo. Hasta los burgueses se presionaron su adiós de apoyar su causa. Y pronto consiguió que lo proclamara el señor. Pero cuando llegó el poder, comenzó el terror. ¿Terror? Muerte del fuego a los delincuentes con una ejecución al mes. La población aclamaba el nuevo régimen al principio. A muchos les alegraba, ver a villanos y canallas, recibir su merecido. Pero la cosa no acabó ahí. Ya sé. Es cierto. Después de todo, ¿cuántos asesinos puede albergar un solo pueblo? Lo siguiente fueron los cartelistas y embaucadores. Después un mercader deshonesto. El más mínimo desliz de comercio. Pronto bastó con una simple acusación para arrojar un hombre a la hoguera. Incluso la calumnia más evidente. Y aún así... En ese momento nadie se atrevió a alzar la voz en contra. Algunos lo habían hecho antes, pero cuando aparecieron amarrados a las estacas en la hoguera, los demás entendieron que el silencio era la forma de sobrevivir. Pero por eso resististeis a esa déspota, al igual que otros como vos. Lo hacemos. Muchos nos hemos visto forzados a mirar cómo ardían familiares y amigos acusados falsamente. Yo soy uno de ellos. Werner acusó de corrupción al anterior señor. Pero sus acusaciones eran falsas, lo sé bien, porque el anterior señor era mi padre. De modo que he asumido el deber de restaurar su nombre y su nombre. Así como el de liberar al pueblo del dominio de la tiranía de Werner. Nuestras filas crecen cada día que pasa. Al fin estamos prestos y listos para atacar. Me dais razones para pensar que tenemos una causa común en esta empresa. ¿Os oiréis a nosotros, señor Olberic? Aunque este tirano no fuera el hombre que busco, tendría razones de sobra para unirme. Contad con mi espada. Os deseo todos los bienes. Vuestra presencia no se infunde valor. Ahora, sin más dilación, permitid que os exponga nuestro plan. En este lugar lanzaremos un ataque de distracción en la plaza para traer unos cuantos hombres de Werner podamos. Entonces tus mejores hombres se introducirán en la mansión del señor por un pasadizo que solo yo conozco. El plan es bastante sencillo, pero así son las mejores en la revolución y la guerra. Preparaos como estéis y venid a verme en cuanto estéis listos. Entendido, así lo haré. Ya estoy preparado. Soy un tío rápido. Seguidme entonces. Mi padre hizo construir este pasadizo como ruta de escape en caso de asedio. Jamás soñé en usarlo un día para entrar en nuestra propia casa. Los hombres de la plaza han iniciado su farsa, pero no podrán resistir mucho tiempo cuando llenen los hombres de Werner. Debemos movernos con rapidez. Camino oculto. Riviera. No me gusta esto. ¿Qué te preocupa? Ha sido demasiado fácil. Algo falla. Sé que el plan es bueno. Debería tener éxito. Aún así, algo me preocupa y no sé qué puede ser. No deberíamos ignorar nuestros instintos. Amenucen la verdad. ¿Hay alguna cosa que te haya podido poner en guardia? No, es solo que me siento como el vengado ha traído a la trampa del cazador. Pero nuestro enemigo es un soldado, un guerrero. Si tú conoces a los de su clase mejor que yo, este soldado no conviene ignorar a los instintos de un cazador. Gracias por la advertencia. Ocurra lo que ocurra, estaré contigo hasta el fin de esta misión. Y yo contigo. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Que bien. Pues... No. Esa no es. Vale. Toma. Que así sea. Que así sea. Ese ha doliado. ¿Qué más? ¡Bien! ¡Panzer Dance! ¿Qué más? ¡Panzer Dance! ¡Panzer Dance! ¡Panzer Dance! ¡Panzer Dance! Ok, otro cofre. ¡Panzer Dance! ¡Panzer Dance! ¡Panzer Dance! ¡El tiempo que se va a ir! ¡Solid! ¡Los en la hacha, comienzo! Esta más. ¡La batalla es realmente joven! Están pocos. ¡Que bien! Es eso. Lo tenemos. ¡Lion true! ¿What is the logical course of action? ¡Attempt this to fighting our race! ¡Bring it on! ¡That'll do her! ¡No! ¡Bring it on! Watch my blade dance. ¡Fuelta! ¡Eliminado! ¡Renéjate battle! ¡Migro strong! ¡Qué huge you got! The battle is truly joy. I will cut you down. habitual atth них no feel out. Actors and other привет zombies! It's a sacred fight to chase the darkness. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hyá! ¡Eliminando! ¡Suscríbete! ¡Here we go! ¡Lion Dance! ¡Lion Dance! ¡Lettin' the hunt beginning! ¡Habat you! ¡Out of my way! ¡What's this now? ¡A miracle! ¡Mike Miller! ¡Here we go! ¡Si que metes my friend! ¡Ahora si! ¡Ahora si! ¡I honor you my queen! ¡Ahora si! ¡Que metes! ¡Ya falta muy poco! Os vuelvo a hacer vuestra ayuda, amigo Hoy el tirano del terror de Werner llega a su fin ¿Triano del terror lo llamas? Un gobierno fuerte y capaz lo llama yo Cuidado ¿Pero qué? Apartad Por todos los demonios, estos no caen fácilmente Ese es el peligroso, ocupaos de él Sí, señor Werner Bueno, es tan predecible como ese puzalme padre tuyo Mientras hablamos, mis hombres están aplastando lo que queda de vuestra farsa en la plaza Werner, ¿cómo has podido? Hace millar que eres digno hijo de tu padre Fue viente al instante que la recuelta de la plaza no era más que una distracción Mucha resca Para tan poca espada furiosa No, el ataque principal debiera ser en otra parte Apenas hacía falta estudiar para deducir el lugar Los niños no han de jugar con fuego si no desean quemarse Otra lección que tu padre omitió, impartirte ¿Te detuviste un momento a considerar lo que tus impulsivas acciones acarerían a tus paisanos? ¿No pensaste en aquellos que sufrirían por tu traición? No, no es preciso que contestes Tendrás tiempo suficiente para meditarlos mientras aguardas tu sino en la mandorra Te preocupaba que nos quedáramos sin granujas para la hoguera Gracias a ti tendremos suficientes para los meses venideros Sin duda el pueblo estará agradecido por el descanso Pobre de en el infierno, salvaje asesino ¡Qué carácter! Yoño, si los matas, sí ¡Ayudados! ¡Llueven a flechas! ¡Cuidado! Pues si tú los cagas todos, macho Pocos meses te van a durar Y alguien no se tenga ¡Haciendo saciado! ¿Es este mi suerte de nuevo? ¿Puedo estar bien y mirar sin ayudas? ¡Mirad mientras los que protegen mis espaldas Están cortados antes de mí ¡Mirad Albrecht! ¡Mirad! 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 Yo he prometido una adhesión para defender a estas personas de tu treachería. Ay, tiene el derecho de ello. Vamos protegerlos. juntos. Erhard, ¿qué haces aquí? Bueno, Spring estaba en peligro. Me quedé en la luz. Así que aquí estoy. Ya. Ha sido un tiempo, Bernal. ¿O es es tu lucho? He quedado en el mundo desde que nos hemos conocido. ¿Quién está sorprendido? Ahora, aquí está un par que nunca pensaba que se hubiera reunido. Hace unos meses, habría sido tan sorprendido como eres, Bernal. Pero aquí estamos, sin embargo. Más, dos swords, standing as one. Para friendship. Para aquellos que nos protegeríamos, los brazos de Hornburg se luchan juntos. ¿Verdad, Obrecht? ¿Verdad conmigo? ¡Maldito, hermano! ¡Ese es por eso que tengo esta arma! ¡Habla! ¡Habla! ¡Tú, hermano! ¡Kacabla! ¡Quieres el corazón, hermano! ¡Nos ojos pueden tomar mis permite ver el tiro! ¡Habla! ¡Habla, perdón! ¡Nos rivales a la Forza! ¡Habla, 나오! ¡Nos rivales a las de el lado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Habla! ¡Nos rivales! ¡A... Me parece que va a morir hasta la punta de la piel. Vamos a los aposentos. Me parece que va a morir hasta la punta de la punta de la punta de la punta. Me parece que va a morir hasta la punta. Me parece que va a morir hasta la punta de la punta. Vamos a hacer un poco de fuego. Me parece que va a morir hasta la punta de la punta de la punta de la punta de la punta. Me parece que va a morir hasta la punta de la punta de la punta de la punta de la punta. Me parece que va a morir hasta la punta de la punta de la punta. Me parece que va a morir hasta la punta de la punta. Me parece que va a morir hasta la punta de la punta. Me parece que va a morir hasta la punta de la punta de la punta. Me parece que va a morir hasta la punta de la punta de la punta de la punta de la punta. Me parece que va a morir hasta la punta de la punta. Que joyas mete, madre mía Es brutal, macho Peacock strike Victory shall be marred Now, what next? A great inferno The land Not bad, but passing The land The land Gracias por ver el video.